chicos hoy se viene de importante porque porque vamos a farmear los primeros artefactos yo dije ya que iba a gastar pues las 30 lunas en artefactos qué pasa que todavía no quiero hacerlo por una sencilla razón porque no puedo hacer los dominios de nivel de nivel máximo puedo hacer solo 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 los de nivel 80 ok me gustaría hacerlos de nivel 90 ok antes que nada les voy a enseñar cómo desbloquear el dominio para los para los artefactos de ayato ok es muy fácil sólo tienen que usar el viajero geo y tienen que poner una piedrita ahí donde están viendo esa cosita de ahí y luego ir rápidamente y poner una piedra al lado de esta piedra que tiene como esta obra no esta cosilla y ya esto va a generar como un temblor y se va a transmitir de uno de una piedra a otra y con esa piedra que nosotros pusimos ahí va a llegar hasta acá acá va a llegar el temblor y va a romper una piedra que hay aquí y por aquí van a poder entrar ok y aquí entrando está el dominio de los artefactos de ayato ok así fácilmente se llega a ver como ya les dije no me voy a gastar toda la resina ni todas mis lunas porque no puedo hacerlos de nivel 90 todavía eso es hasta nivel 45 entonces más adelante lo vamos a hacer ok pero hoy voy a farmear estos de nivel 80 con con cómo se llama con la resina diaria vaya a ver si nos sale algo interesante obviamente también quiero hacer esto de la línea ley porque la verdad es que viene bien que esté en doble por estos días porque con muy poco poco por muy poca resina vamos a sacar mucho mucha cosa también tengan en cuenta que por ejemplo las diarias también tengo que hacer así que vamos a empezar por las diarias los artefactos buenos para ya todos voy a hacer un resumen los artefactos buenos para allá todos son los siguientes pueden ser cuatro de estos de corazón de las profundidades ok pueden ser cuatro de estos perfectamente pueden ser cuatro de gladiador perfectamente pueden ser cuatro de gladiador y también pueden ser los de la cima ok los de la cima que están aquí vale y son estos que están acá esta flor que les da ataque y bueno y toda esta pasiva enorme pero básicamente pues le sube y le potencia el ataque ok básicamente eso esos son todos los artefactos que más o menos le podemos poner hay otros que también le podemos poner como por ejemplo cualquier artefacto que el ataque por ejemplo si nosotros estamos farmeando que se yo emblema y tenemos estos también nos podría llegar a servir ok yo recomiendo 2 y 2 o sea 2 de daño de ataque y 2 de de bono daño hidro pero si no podemos hacer eso pues podemos ir con 4 que el dominio es de nivel 80 entonces nos va a costar un poquillo más y cuando digo un poquito más es que casi no para matar ok pero bueno vamos a intentarlo igualmente sabes yo creo que con este equipo podemos y si no lo intentamos con el de el de la hyperbloom ¿sabes? vale solo hay que tener cuidado ya está sobre todo siempre estar con las elementales elementales de todos nuestros equipos vale con cuidadito ven que para por ejemplo me está quitando mucha vida la verdad a la yato no sé por qué tanta la verdad supongo que es por el daño daño crío que me lo que le hace daño sabes a ver voy a pelearme un poquillo uy va a estar difícil hacer este dominio eh quizás necesite ayuda lo que pasa es que yo ya les he dicho que no me gusta hacer las cosas del multijugador sabes pero bueno a muy malas les enseño cómo jugar multijugador y ya está sabes porque hay mucha gente que piensa que tiene que recurrir a gente sabes tiene que recurrir siempre a amigos sabes uno puede jugar multijugador con randoms eh y puede tener buenos resultados igual yo cuando más o menos inicié a jugar y solo tenía un amigo que jugaba y en ese tiempo pues era solo dominos y estuve una época sin hablar con él jugaba con randoms cuando necesitaba ayuda en dominios y no estaba dominos jugaba con randoms y ya está la verdad a ver tampoco tampoco está tan difícil pero te voy a decir que están duritos eh la verdad a ver es verdad que no tengo tanta resina tampoco así que tampoco voy a estar tanto tiempo sabes cuidadito que no se me muera el hallazgo sobre todo a ver a ponerme el escudo cuando pueda ahí está ahí está perfecto ahora el boa cuidadito vamos a cerrar la ulti esto ven que es un buen equipo este equipo a pesar de que son nivel 80 puedo hacerlo sabes puedo llegar a hacerlo no es tan complicado a pesar de que me sacan 10 niveles sabes y bueno a la Laila le sacan 20 niveles sabes pero como está bien el equipo está bien formado puedes hacer cositas interesantes a pesar de que te saquen unos cuantos niveles ahí está perfecto y ya nos queda solo el último podemos eh no está tan tan difícil pero es verdad que es un poco un poco rarete la verdad yo creo que lo voy a hacer en multijugador para hacerlo más cómodo pero como ven con mi equipo me lo puedo hacer solo que pasa que si lo hago solo quizás me tarde en gastar toda la resina una hora sabes porque si me demoro tanto en hacer este dominio pues el directo se va muy largo sabes a ver me lo voy a pensar eh dependiendo de que nos salga si nos sale un muy buen artefacto voy solo la verdad a ver este tiene probabilidad y ataque no está mal pero tampoco es la gran cosa todos estos artefactos me pueden llegar a servir eso es lo bueno a ver me está dando dorados eh mientras me vaya dando dorados está bien lo malo es que tiene un fallito vale chicos voy a jugar multijugador lo voy a hacer multijugador así que si alguien se quiere unir a ayudarme puede hacerlo a ver podemos hacer la de gámbare gámbare chicos gámbare 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 chicos ánimo 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 chicos eso chicos ay cuidado chicos que me pegan ánimo 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 oye nero a donde vas con esa voz tan bonita tú fuiste la primera persona que me lo dijo ahora que lo pienso y yo recuerde así de personas que me lo dijeron creo que fue marireven ahí por febrero que me lo dijo hace ya como 40 meses 40 meses 50 años 3 décadas vale esto por esto no me gusta hacer estos dominios ¿por qué? porque a veces simplemente te van a salir de estos te van a salir morados no te van a salir oye este está muy bueno pero tiene defensa tiene defensa men ¿para quién se lo pongo? para Noel voy a tirar mi ulti y vamos a hacer la de gámbale 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 ánimo ánimo chicos ánimo ánimo ustedes pueden a ver una flor que horrible defensa y defensa porcentual por esto chicos no gasten lunas en artefactos porque son muy malos los artefactos los artefactos se farmean en meses no piensen que por tener no sé 30 lunas van a sacar un artefacto bueno la verdad es que la defensa siempre sale lo que pasa es que igual no son los artefactos de nivel máximo entonces vamos a tener que esperar sobre todo el relicario en el relicario se pueden sacar buenas cosas que no siempre nos salen los artefactos que necesitamos sino que nos salen artefactos malos la verdad ¿qué les parece si aprovechando que estamos en multijugador hacemos lo que lo que les dije a ver esto ya lo hice ¿no? no esto no lo he hecho vale chicos aprovechando que estamos en multijugador vamos a ser jefes ¿ok? para que así no se salgan tan rápido yo sé que la mayoría literal o no estaba jugando o abrió el juego por mí y ya está uy lo reventaron no duró nada pendejo no dura nada vale vamos a canjear todos los logros ¿vale? que son bastantes si ven son bastantes miren todos estos vale bien bastantes todos estos vale bien estos de acá también bien y estos de aquí este es solo uno y eso que nos faltaron ¿eh? hay bastantes logros más porque no tengo desbloqueados los jefes pero como ven en menos de 30 minutos podemos sacar bastantes protos la verdad yo recomendaría hacerlo vale pues una multi la tiro y ya está ojillo a ver que se viene bueno no es lo mejor la verdad y de hecho no sé si se la pueda poner algún personaje es bastante mala la verdad no no me viene bien la verdad una gran espada de sacrificio no me viene bien bastante mal la tirada pero bueno no pasa nada aquí te cambio no me viene no 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 y y no 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 ¡Suscríbete al canal!